Buenas noches a todos, enhorabuena Castellón, no soy capaz de bajar las pulsaciones, disculpadme. Bueno, creo que hoy hemos sido dignos de lo que tenemos aquí en Cáceres y de nuestro baloncesto y ese sentimiento de pertenencia a este club por momentos hoy no lo hemos sacado. Y nos toca salir de esta mierda, nos toca salir de esto juntos en un mismo camino, seguir una misma línea porque cada vez que nos salimos de esa línea pues damos, yo creo que una mala imagen como hemos dado hoy. Hemos fallado, creo que han sido 15 tiros libres, un partido que se define por pequeños detalles. Hemos cometido errores de bulto en los últimos 50 segundos que nos han privado una victoria, haciendo un mal partido. Y ahora tenemos que aguantar lo que nos venga porque nos hemos metido nosotros en este problema. Bueno, el partido desde el inicio no veía muy buen feeling, más allá de esa pequeña anotación que estamos obteniendo, pero esos 12 puntos de estudo en la primera parte nos han hecho mucho daño, llevaba 17 al final de 31 y era una vía de escape que tenía nuestra defensa, que por momentos creo que hemos mejorado hasta esos 50 fatídicos segundos que hemos sido un poco caricatura defensiva. Y el partido se ha llevado por un barro al que no hemos sido capaces de adaptarnos en el apartado ofensivo. Sí que es verdad que hemos conseguido llevar muy bien el balón al poste bajo, hemos conseguido tener situaciones francas de uno por uno. Creo que ahí hemos estado bien, hemos llevado el balón donde queríamos y hemos ido permutando situaciones del pick and roll central con situaciones de poste bajo. Creo que ahí el equipo se estaba sintiendo más cómodo, encontrando a Sasa y liberando un poquito más de presión a los exteriores. Pero bueno, hemos ido queriendo solventar el partido en acciones demasiado rápidas, con mucha precipitación en el juego posicional. Y aunque es verdad que en ese minuto 38 hemos estado muy activos, el público nos ha metido, daba esa sensación con dos arriba a falta de 50 segundos que podíamos dar la vuelta, pero como os digo cometemos dos errores consecutivos, fallamos tiros libres y se nos va un partido que a pesar de haber sido un mal partido por nuestra parte no lo podíamos haber quedado en casa. Y ahora toca sobreponerse. Es un momento muy duro, muy complicado, el más duro para todos nosotros en el vestuario, el más difícil. Y nos quedan 11 jornadas por delante, si no me equivoco, y tenemos 11 finales que debemos pensar en revertir esta situación y conseguir el objetivo de la permanencia que obviamente perdiendo partidos en casa cada vez se pone más complicado. Muy duro, muy duro, muy duro. Nos va a costar sobrepodernos el fin de semana, va a ser muy complicado para todos. Me cuesta mucho asumir esta derrota, es muy frustrante para mí, sé que para ellos también. Pero el deporte tenemos que intentar que las derrotas y las críticas que vendrán, que van a ser duras y con mucha razón, nos hagan fortalecernos, nos hagan estar muy unidos y conseguir el mayor éxito que puede ser para nosotros ahora mismo, que es la salvación. No va a ser una noche fácil para ninguno. Para ninguno. Es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Suspective negros unidos son Cáceres!